En agosto, un jurado investigador compuesto por 12 personas comenzó a analizar, a deliberar sobre las pruebas recabadas por la Fiscalía con el fin de determinar si hay causa probable para juzgar al policía. Miguel Ángel Antoñanzas, adelante, buenas tardes. ¿Qué tal Camilo? Un jurado investigador formado por 7 hombres y 5 mujeres, de los cuales solo 3 son negros, ya han entregado su decisión al fiscal del Condado de San Luis y se espera que en unas 3 horas aproximadamente se haga pública. Según una reciente encuesta de CNN, el 54% de los negros, latinos o asiáticos entrevistados creen que Wilson debería ser acusado formalmente de asesinato, pero solo el 23% de los blancos encuestados apoyaría esa acusación. En todo caso, la mayoría de estadounidenses creen que Wilson debería ser, de una forma u otra, acusado formalmente por la muerte de Michael Brown. La ciudad de Ferguson lleva semanas esperando esta decisión. Muchos negocios han cubierto sus ventanales con paneles de madera para evitar el pillaje. Sea cual sea la decisión, Camilo, de ese jurado, se esperan manifestaciones no solo por Missouri, en Ferguson, sino también en otras ciudades por todo el país. La familia de Michael Brown ha pedido al menos 4 minutos y medio de silencio por la memoria de su hijo antes de que empiece las protestas, porque tras la muerte de su hijo, el joven estuvo en el suelo 4 horas y media antes de ser retirado por agentes especiales, dado que para entonces había ya gente junto al cuerpo muy indignada. La coalición llamada No Dispare ha organizado varias movilizaciones en las principales ciudades del país en protesta por la muerte de este joven. Hablamos, por ejemplo, de Los Ángeles, de Nueva York y de Washington.